¡Aplausos! ¿Qué tal por aquí? ¿Qué tal por aquí? ¿Bien también? Porque yo estoy más nervioso que Andrés Pajares en un hotel de 5 estrellas. Bueno, ¿y qué tal por aquí? Porque yo estoy más nervioso... Bueno, para allá. Para allá, pesadito lo soy. Bueno, yo me presento, soy Rafa, y no soy prologista profesional. Porque yo a lo que verdaderamente me dedico es a plantar pinos. No, señora, no es que caigan profesionalmente. Que tampoco se me da nada mal, ¿eh? Que planto pinos de verdad. Bueno, como yo soy profesionalmente, puedo aconsejar por mis compañeros, estos que son unos monstruos, ya que os iréis viendo cuando vayan saliendo, son feos, feos de cojones. Y me han dado un consejo que yo trate de empatizar con este público, ¿no? Que haya buen rollo. Contar algo que te diga lo que nos pase a todos ustedes, de vez en cuando, o muy a minuto, o todos los días. Por ejemplo, ¿quién no ha estado, por ejemplo, de cena romántica en el Estado como cena de Madrid? Fin de semana sí, fin de semana también, ¿eh? Y se te acerca el metre y te dice, perdón caballero, ¿sí yo el BMW M5 color rojo pasión que haya fuera aparcado? ¿Se ha pasado alguna vez? ¿Eh? Y tú le dices, ¿qué pasa? Que tengo pinta de ser el típico cliente con un BMW a ese caso, ¿eh? Claro, tú tratas de salir para ver lo que pasa, porque te dicen que hay unos agentes de policía que te van del culo, ¿no? Sí, para, en plan, rápido, ¿no? Claro, tú sales y mira, la agente, la agente de policía era como la de busco a Jack. ¿Os acordáis? Esa que tenía las tetas más arregladas que la actualidad de un submarino. ¿Os ha pasado, no? Claro, tú sales y te la quedas mirando y dices, Depéntame, yo soy Jack, ¿no? ¿Qué más? Y te dice, déjame de tontería que te voy a meter en un culo. Digo, no, le vas a tomar el coche. Y cuando de repente te dice, pásame las llaves que te voy a apartar de vivir el juguetito. Y claro, tú te ves ahí en el coche y en los dos, ella todavía le queda más apretada a la cena. Y te dice, tú ya sabes, mi amor, que te voy a hablar lo tuyo. Y dice, pero no puedo desabrocharme el botón de la camisa. Dice, prueba tú. Claro, yo ahí probando a desabrochar el botón de la camisa que no puedes. Y claro, te la traje desabrochando con la boca. Y te lo pides tu mujer. Y dice, deja de correr en la almohada, levántate, Rafael, que son de las ocho de la mañana. ¡Te tienes que ir a plantar! ¡Te tienes que ir a plantar! ¿Sí? ¿Os ha pasado bien? Bueno, había pasado y la verdad que se pasa mal, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios no todos somos iguales, ¿eh? Cada uno somos de una manera distinta. Ahora existe un lugar donde todos somos iguales, ¿eh? Por lo menos por unos días. Sí, en las fiestas de los pueblos. Vamos por partes. ¿Qué hace falta para montar una fiesta en un pueblo? Nada, poca cosa. ¿Una iglesia o una ermita? Por cierto, la ermita suele dejar a tomar por culo del pan. Yo no sé la pinta de otros pueblos, pero la mía fiesta de si está lejos, ¿eh? Que Dios tiene que ir en Chibuca y con Tantiplora. Este año estamos poniendo todo dinero en las cuotas para montar al pobre mujer ese. Y que no se pierda. ¿Qué más hace falta? Bueno, si un bar, también vale teléfono. Y no lo vamos a poner exigentes, ¿eh? Porque una peña también pasaría. Pero eso sí, la peña tiene que ser lo más complejo posible, ¿eh? La vaca compuesta por dos bidones y un tablón. ¿Eh? Y el sofá vale por el asiento trasero de un 124. Ese asiento que tiene más corridas que las venda, ese. Que se han dado casos de chicas que se han quedado embarazadas cuando el único sexo voy a poner practicador a verse sentado en ese asiento. Es verdad, ¿eh? Es una pasada lo del asiento. Bueno, ¿qué más hace falta? Una panderita. El cifta. El cifta, caminando en las fiestas del pueblo, sí señor. Una panderita donde tienen que estar la de todos los países, ¿eh? La panderita de todos los países, menos la de tu pueblo. Que tú cuando llegas a los gachos a las seis de mañana, mira la panderita y te digo que estoy aquí en las fiestas de Alemania, en las de Noruega, en las de Perú, en las de Perú, en las de coños todos. ¿Eh? ¿Y qué más hace falta? Pues unas primeras. Para que las fiestas se empiecen. Que yo siempre conmigo, ¿eh? Pero desde hace tiempo, desde hace tiempo que me digo, Rafael, en fiesta, caminando en las fiestas. ¿Empezas a abrir los papeles muchas? Pues nada, el primer día me atajaron un día. Que te ibas a casa con menos equilibrio que la corona al día de España, ¿no? O sea... Que cuando vas por el camino te vas a ir al alcalde y te vas a ir al alcalde y te vas a ir al alcalde. Que para mí que se ha dado cuenta, ¿no? Y claro, con tanto cambalero, con tanto movimiento... O comidas. ¿Y ahí qué hacen la primera tontería? Mirando. ¿Qué pasa? ¿Que te tienes que asegurar? ¿Qué pasa? ¿Que no sabes lo que te dan de noche? ¿Qué pasa? ¿Que te tragaras una niña cuando eras pequeño y lo estás buscando? ¿Qué te crees que has hecho una obra de arte? ¿Lo vas a marcar? ¿Lo vas a robar en el buce? Por favor, hombre. Llegas a casa... Y tu madre... ¿Qué hora se les va a llegar? Que es para decirle, joder, mamá siempre leí una pregunta de cuándo te compras ya de una vez sin reloj. Y yo dije, sube para arriba, que me vas a matar con tu impuesto. Y dices tú, pues... Aguárteme la escávula. Adiós. Que quale. Ja, que quale. Gracias por ver el video